qué onda dogs mi nombre es jesmila antonio y vamos a aprender a hacer kit para hacer kit flip tienes que tener tu pop como base para poder copiar y así poder elevar de manera de que el pop cuando lo vaya a presionar el pie lo tienes que tirar de manera diagonal o sea de manera esquineada no vas a poder hacer pop y raspar como un ollie porque siempre te va a quedar así a raspar de manera guineada o sea con la fuerza no lo vas a impulsar aquí sino aquí a este lado y va a dar ese aspecto palante espero que le haya funcionado el tutorial y puedan practicarlo, es lo mejor de ustedes y ya saben coman frutas y verduras un saludo y y